VEGETAAAAAAA Ok, ya empezó? Oye, report como... Invade, invade, invade Ven, ven Un gank, level 1 ¿Tú no es el poder de poderoso gank, level 2? Easy Puta madre, que huevón soy hoy Climb de fácil decidió Me flasheé mal Osea, en vez de tirarle Ignite Le flasheé Oye, tengo hankeda O que voy a hankear si... Si ni top hay Hace rato era Vení Lo mato, lo mato Nooo Te crees muy hábil, no? NANI? OMAE WA MOU SINDE IRU Ya, lo maté Jejejejejeje ¿Será que lo mata el Chaco? Que vaya por el... por el río, no? No Oye, ¿dónde está el Chaco? No, casi... No, casi... Se lo vaete Ayereee 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 Gettin Tiene fas ministerio Te lo fases No se, síer Insomma Tan historic ¡Espuchoso! ¿Qué haces con mi score de eso? Ahorita llego y te los dobo Pero que vives a gankearme Estoy llegando No vas a hacer nada Tiene suerte que no tenia flash Adiós Adiós Ven, ven, ven No, pero el Shaco esta por ahi Mano, tu metes Bien, va Se cancela, se cancela Let's get it Oy Oh, era mio Oh, era mio Entrindame Era Oh, asegure Quita si se hace inmortal de nuevo Y lo mataba ahi Oy, tu eres loco Ven, hacemos el alto Y te ayudo en tu tope Hazlo solo, concha esta madre Oh, igual Se cancela Ah no, no, espera, hago esto No No, pero Más sospechoso no puede ser Es que mata el Shaco, es que mata el Shaco Mira, rompieron top, no? NANI CORRE PERRA, CORRE Me voy, me voy Oy, te va Te va el trinomero La cague, me voy a saco Ah, tenia para hacerlo Vamos a hacerlo, mucha hueva No, mejor nada hueva al menos Vamos a hacerlo Le va el trinomero, le va el trinomero O Heraldo No se, o A lo mejor no hagas nada Disparele, disparele al Heraldo Al Heraldo, disparele Pinche Heraldo No, ya se le genero la vida Tiene fuego inmortal Casi muero, bien, hice, hice Nada mal Tiene un Heraldo Oye, me hago el Heraldo Que DRAGON era? El Heraldo, pígalo, pígalo Tiene que ir un al Shaco Que malo el Teemo Ya, 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 le estoy haciendo Bien Bien Una ahí se cayó No, se cancelan Que te van todos, hueon Me va hasta el minimo, hueon Te va hasta el Te va hasta el... No, ahí está el cangrego No, no.. Un saludo Una bombilla Está mal, así No huongi llav0 No huongi llav0 Un saludo Animado Un saludo Numero Un saludo Un saludo ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Complete! Miren Toma ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!